Mourinho Esa es lo que vamos a hacer nosotros como equipo como como yo como entrenador lo que vamos a hacer mañana porque mañana es un partido vamos a jugar 90 minutos contra un buen equipo y sabemos que tenemos que ir a por el partido y ganar el partido intentar ganar el partido Mourinho